Después de varios años de no festejar Navidad cerca de su hijo, Colate Vallejo, ex marido de Paulina Rubio, comparte con Ventaneando lo feliz que se encuentra su pequeño Andrea Nicolás de viajar a España y encontrarse con su familia paterna. Bueno, estas Navidades estoy especialmente tranquilo, estoy mejor y bueno, pues estoy contento que voy a ver a mi familia y voy a estar con mi hijo, voy a pasarlas con mi hijo en España y bueno, pues eso me hace estar contento. ¿Está ilusionado el pasado? Él está con muchísima ilusión porque además este año, pues por razones de trabajo, no he podido ir en verano, no hemos podido ir, entonces hace mucho que no ve a sus primos y está, bueno, me lo reclama todos los días. Bueno, nosotros en España vamos a la casa que tenemos en el campo y es bastante normal que nieve, evidentemente pues sí, tengo ocho sobrinos, entonces mi hijo cuando va ahí pues está como loco porque estamos en el campo y pueden hacer un poco vida, pues vida, como digo yo, independiente, ¿no? Salen de la casa juntos, se van a jugar a un sitio, se van a otro, o sea, es otro tipo de vida y sobre todo pues en Navidad con el frío, la nieve, la chimenea, a casa viene Papá Noel y lo ven, lo ven por un agujerito de una puerta, lo ven poniendo los regalos y luego siempre salen corriendo, pero nunca le llegan a cachar, ¿no? Como dice él, ¿no? Porque siempre se va con su trineo, ¿no? Pero entonces eso le tiene fascinado, se acuerda perfectamente y me lo recuerda mucho, ¿no? El español confesó que hubo Navidades que las pasó completamente solo e incluso perdió las ganas de celebrar la época, pero su pequeño le ha devuelto la ilusión. Pues las primeras, así, recién separado y eso, fueron muy difíciles. Ya digo que las he llegado a pasar solo varios años y, bueno, pues reconozco ahora ya que ha pasado el tiempo que fue bastante duro, ¿no? Sobre todo acostumbraba, pues eso, a tener una familia grande y que nos juntamos y tal, pues de repente estar solo en un país tan lejos y con las dificultades que he pasado, ¿no? En muchos aspectos, pues se hicieron difíciles, ¿no? Y ahora, bueno, yo ya quizá ya no tengo tanta ilusión, ¿no? Por la Navidad, pues supongo que el estar lejos de la familia y tal y todo esto. Al final aquí mi familia es solo mi hijo y, como te he dicho, al final me la ha contagiado él, pero yo no quería ni poner árbol, ¿no? Colate asegura que después de un divorcio turbulento, los conflictos con Paulina van mucho mejor. Uy, eso es, no sé, las cosas están mucho mejor, así que yo creo que mejor y el tiempo, pues va mejorando las cosas. No sé si alguna vez tomaremos la pipa de la paz, pero bueno, las cosas están mejor y no vamos a decir más para que se queden así. Por suerte va a ser un año que tuvimos el último problema, fíjate cómo pasa el tiempo, y llevamos un año que, gracias a Dios, no hemos tenido que recurrir ni a los abogados, ni a esas cosas, ¿no? Siempre hay dificultades en esta situación, pero este año, por algunas razones, hemos, de momento, nos hemos puesto de acuerdo. Luego hay que ver a ver si se cumple, pero de momento, además, hay unas circunstancias que hacen que sea más factible y yo esté tranquilo al respecto. No, año nuevo se va con su madre, pues como en todos estos casos, normalmente nos dividimos las vacaciones en dos, y media parte conmigo y media parte con su madre. ¡Dale clic aquí!